Cogelo a este. Que se está enfadando. Que se está enfadando. Te digo el tanto. ¿Qué quieres de tu agua? Que tiene burbuja. Mira que me suelto. Bueno. Te estás sacando oídos. Que quieres ser modista. No le dejas hombre. No le dejas ser modista. No le dejas ser modista.